Sí, no sé, yo quisiera saber cuál es la opinión de nuestra querida compañera columnista sobre temas de la ciudad, Camila García, quien ya puede saludar, Leo. Camila, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo te saluda? Muy buenos días a toda esa mesa, ¿cómo les va? Buen día a nuestros oyentes y oyentas que están en este momento prendidas a la radio, escuchando como todas las mañanas, así que bueno... Una pregunta impidente, tengo dos cosas para decirles de entrada, una pregunta impidente, ¿ustedes ya están listas para salir a la calle o están entre casa todavía? No, 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 estoy lista para salir a la calle porque tengo que ir a trabajar, así que termino con ustedes y ya me voy corriendo de nuevo a... Se nota en la voz, nosotros tenemos columnistas a veces aquí que se nota que están en la cama, haciendo la columna de la cama. No, 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 yo ya me levanté. No voy a dar nombres. No, 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 no. Hemos tenido columnistas que han venido en camisón, ¿no? En patas, en pijama. Claro, presencial, ¿eh? No desde la casa, presencial, con el pijama abajo y un litro tapado. Bueno, cuando nosotros hacíamos el programa domingo a las 9 de la mañana, el estado calamistoso en el que iban todos los compañeros que estaban en la mesa. Me imagino. Seguimos de largo, seguimos de largo, columna de largo. Que Montero se iba, me decían que Montero se iba de las milongas 6 y cuarto, 6 y media de la mañana. No, 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 no. Casualmente Montero no era. No era Montero el que venía de ese estado. Sí, yo lo conozco, no era ese brigo. Bueno, otro que a mí te quería hacer escuchar, porque no sé si escuchaste lo que aludíamos, unas declaraciones que tenemos de Jorge Macri, donde él compieza que es el jefe de la ciudad, no del gobierno. Bueno, ¿las tenemos por ahí a manos, Miguel? No, no las tenemos ahora, no las podemos escuchar. Así que podemos arrancar con la columna, si quieren. Bueno, pues las conoces, Camila. Sí, yo les quería traer como un novelón que, bueno, la semana pasada hablamos, pero muy poquitito, que es el gran negocio que tiene Santiago Caputo y, perdón, Luis Toto Caputo y Santiago Bausili, actual ministro de Economía y actual presidente del Banco Central de la República Argentina, que es un negocio que ya vienen amasando después del macrismo hasta hoy, ¿no? Que hablábamos la semana pasada del Paseo Gigena, ¿no? Sí. ¿Y qué es el Paseo Gigena? Vamos a recordarle a los oyentes para quienes lo escucharon. Sí. Es un nuevo negocio inmobiliario que pretende hacer un parque público elevado, con un polo gastronómico, comercios y oficinas, y que está ubicado en un lugar privilegiado que es Libertador y Orrego, donde estaba la sede del viejo estacionamiento del hipódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Este es un terreno del gobierno de la ciudad, o sea, un terreno de todos nosotros, tiene 40.000 metros cuadrados, la obra va a incluir una rampa peatonal en el que confluirá en un parque público, de esos 40.000 metros cuadrados, 27.000 serán destinados a oficinas, locales gastronómicos y comerciales, hay un total de 7.000 metros cuadrados de senderos peatonales, con una construcción súper mega moderna, con ingenieros de Nueva York, estudios arquitectónicos de Nueva York y demás, y en total va a tener 6.500 metros descubiertos, que supuestamente se van a sumar a la cantidad de espacios verdes que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Todo esto dará el Itarrosedal y el Campo Argentino de Polo. Hasta ahí vamos más o menos con algo que, bueno, está bien, otro negocio más en el cual un terreno de la ciudad le dan a una empresa para que lo concesione. Pero ahora, ¿bajo qué condiciones está concesionado este terreno, no? Bueno, el proyecto es de la desarrolladora BSD, que es, a ver si me siguen, y la empresa constructora Coinza, ¿no? Que esta empresa está ligada a través de un amigo de Luis Toto Caputo a Toto Caputo, ¿no? A través de otra empresa financiera llamada Anker. O sea, tenemos las constructoras que son BSD y Coinza, y después tenemos la empresa Anker Sociedad Anónima, que es una empresa, o sea, una financiera, que fundó Bauxili junto con Luis Toto Caputo después de su paso por el gobierno nacional, mediante la cual esta empresa es la que crea el fideicomiso y ahorra el dinero para que se construya esta mega obra que le dieron en contrato de concesión a estas constructoras en el año 2018, entre Gallos y Madrugada. Pero bueno, esta empresa Anker, que es la financiera que les estoy hablando de Caputo y Bauxili, tiene como a otro, o sea, como dije antes, tiene de socio a Santiago Bauxili. Santiago Bauxili, que actual presidente del Banco Central, es ex empleado del Deutsche Bank, hombre de confianza de Caputo, y además está procesado por el juez Casanelo en el 2021 por negociaciones incompatibles con la función pública en su anterior paso por la Secretaría de Finanzas. O sea, durante la etapa macrista, este chico que es amigo de Luis Caputo y su socio principal en todas estas cuestiones de trader que hacen cada vez que están en el gobierno, fue Secretario de Finanzas, ¿no? Y como Secretario de Finanzas, habilitó al Deutsche Bank a colocar deuda pública en la República Argentina, ¿no? Para que se den más o menos un perfil de quienes estamos hablando. A Luis Coto Caputo lo conocemos más, pero a Santiago Bauxili lo conocemos menos. Pero bueno, esta causa, como siempre, la Cámara Federal revocó el procesamiento hasta que en septiembre del año pasado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen en su contra que, obviamente, este año fue revocado porque el señor tenía que ser presidente del Banco Central, supongo yo. Pero bueno, más allá de quién es Santiago Bauxili, volvamos al tema de la concesión, que es lo que me... Recordemos que es socio de Caputo en empresas privadas, ¿no? Claro, a través de esta firma que se llama Anker, Sociedad Anónima, que es una financiera... No, 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 seguramente. Con respecto a esto del Paseo de Higiene es una financiera que lo que hace es el fideicomiso para que justamente puedan elaborar la obra a través de conseguir los fondos necesarios. Cuéntate. Bueno, ¿cómo es la concesión? Bueno, según la licitación, la concesión va a recibir por mes la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 200.000 pesos. Fue aprobada en el 2018. Le dio a la empresa la concesión, uso y explotación por 15 años con posibilidad de prorrogar 5 años más. Se va... Obviamente paga una concesión y además paga un canon, ¿está bien? La concesión es por el uso del terreno y el canon es por el uso, digamos, todo lo que gana de la venta de cocheras porque también va a haber 250 metros cuadrados de cocheras. Entonces, todo lo que gane de la venta de cocheras, de los alquileres... ¿Cómo? Completo, amigo. Ah, sí, 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 todo. Todo es un gran mega shopping con un parque elevado y no sé qué. Bueno, el cargo... El gano mensual será el 15% de la ganancia de los privados por el alquiler de las oficinas y las cocheras. Y bueno, como dije anteriormente, la empresa armó un fideicomiso para recaudar y recaudaron 46 millones de dólares que supuestamente recuperarán en 7 años. El contrato está firmado a 20 años, no a 15, porque supuestamente la inflación y no sé qué entonces le dieron los 5 años más el gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, esto sería como un resumen de cómo, bajo qué condiciones se dieron. O sea, todavía este paseo no está hecho. O sea, si ustedes pasan por Libertador y Orrego van a ver que hay un edificio así medio raro que no tiene ningún tipo de habilitación para nada y está medio construido. Entonces, la pregunta es ¿qué pasó con el paseo de Higiena? Y además, el gobierno de la ciudad no está cobrando el canon, porque obviamente la explotación no se está dando porque no está terminada la obra. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Qué es lo que pasa? Porque supuestamente se tendría que haber inaugurado el año pasado. Bueno, en el 2021, BCD, o sea, esta constructora, firmó un contrato con la ciudad por el cual se comprometió a finalizar la obra en un plazo de 12 meses, una prórroga de 3 y 7 meses. Estos plazos están vencidos, la obra tendría que haber terminado en marzo del 2023 y no terminó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver si adivinan. Bueno, primero la pandemia. Segundo, restricciones en los insumos por la importación y demás. Tercero, temas dólar y demás, tipo de cambio, como fue variando y demás, etcétera. Pero bueno, tienen dólares, o sea, da lo mismo. Pero lo más importante es que cuando estaban construyendo, ¿no? Haciendo el pozo, un día llega AISA, ¿no? Para hacer un análisis de factibilidad de obra por el tema de los caños, ¿no? Entonces, cuando entran los inspectores de AISA detectan que por el lugar donde los señores estos estaban construyendo pasan dos caños maestros que tienen más o menos siete kilómetros de coste de longitud, que son caños que están desde el año 1923 en la ciudad y que provee de agua potable a unos 500.000 usuarios. Bueno, las autoridades de AISA, obviamente, los inspectores informaron a las autoridades, las autoridades le mandó una carta a la ciudad para decirle, che, mira que están estos caños maestros, no sé qué pensás hacer, pero van a tener que hacer una obra hídrica acá, porque si no, cada vez que vayamos a arreglar algo en un caño, algo, vamos a tener que romper el piso del shopping, ¿no? Ah, claro, claro. Ah, sí. ¿Y entonces qué hizo el... Bueno... Está ahí el gobierno de la reta, porque todavía estaba... Claro, todavía estaba el gobierno de la reta. Bueno, entonces le dijo, miren, sigan construyendo hasta que no arreglen esto de los caños. Bueno, los señores siguieron construyendo porque son Bob el constructor, entonces siguieron, porque no les importó mucho... ¡Rompepepe! Claro, siguieron construyendo, ¿viste? Había que... Hay que darle a los inversores, hay que darle la guita, ¿viste? Que les dieron, que les prometieron, bueno, etcétera. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo termina la historieta? A ver. Bueno, no solamente vamos a recibir un canon mínimo, sino que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, bajo la tutela de la reta, firmó un convenio con AISA, firmó, firmó un convenio con AISA en el cual se compromete la ciudad a hacer la obra hídrica con nuestros impuestos, obviamente, y que va a costar más o menos 3.019 millones de dólares que vendrán obviamente de los fondos públicos de la ciudad. ¿Sabés cuánto representa esos 3.000 millones? ¿Estos 3.000 millones perdón, de dólares no de pesos? No sé si de dólares o de pesos, no aclaraba mucho las noticias, pero ¿sabés cuánto...? ¿Cuánto? Son 48 veces el canon mensual que va a pagar en paseo de higiena por la explotación de los locales, ¿no? Ah, mira. O sea, cuatro años de canon. Cuatro años, claro. Cuatro años de canon. Nosotros vamos a pagar con nuestros impuestos para que los señores puedan hacer esa mega obra. ¿Saben de cuánto sería el canon a moneda de hoy? Porque obviamente la licitación hace unos cálculos de tanto porcentaje y bla. ¿Cuánto? 62,3 millones. Mira. Nada más. ¿Qué pesos? Sí, ¿no está en el medio haciendo obras de mueblería? Sí. El amigo de la mueblería que contrataron ahí en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál? Perdón. No, acá están todos locas. Por el... Por el... No, no, no. No lo he visto, ¿eh? Y capaz que se tiene que con una mueblería si en su momento le habían financiado una mueblería a Jonathan Morel. Que tenga una mueblería por lo menos ahí en el paseo. Podría ser los... Viste que hay a veces terminado de madera para que quede más lindo. La vocería. Sí, 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 sí. No, por lo que yo vi todavía no se sabe cuáles son los locales que va a haber porque todavía no terminan ni la construcción, no tienen el final de obra. De hecho, están incumpliendo, digamos, el contrato por esta obra hídrica. Pero, ¿qué pasa con Jorge Macri? Porque, si no sé si ustedes saben, pero hay una interna entre Jorge Macri y la gente de Macri y la gente de los Rodríguez Larreta, ¿no? Parece que Jorge Macri no quiere poner la plata de los 3.000 millones de dólares para la obra hídrica de... que se había... con el contrato que había firmado Larreta. No la quiere poner. Salió a decir por todos los medios que no iba a ponerse dinero y el otro día cuando fue a pedir por la coparticipación medio que Caputo le dijo, che, ¿qué onda esto? ¿Por qué no arreglas con Aiza? Entonces, ahora quieren que Aiza pague la obra. Se le viene la ciudad, quieren que Aiza pague la obra. Entonces, Aiza le contesta, esto no es un mejoramiento del sistema. Le contestó hasta la gestión de Marini. Claro, eso no es una inversión para el mejoramiento del sistema hídrico de la Argentina. Claro. Esto es... Un negocio privado. Un negocio de todos ustedes, claro, de privado. Pero no nos ilusionemos porque basta con que venga una orden de arriba para que todo cambie y se haga como quieren. Sí, o que Jorge Macri acuerde qué condiciones. La realidad es que ahí ya está construido, esto, una vez que tenga la obra hídrica va a empezar a funcionar. La empresa solamente se va a hacer cargo de la instalación del servicio que tendrá un costo de 695 mil pesos, que es la instalación de los caños hacia adentro y demás. O sea, nada, es lo que se hace en una obra común. Y obviamente están incumpliendo el contrato con un canon que no existe, con una concesión que no existe y a hoy la ciudad no está cobrando cero pesos. O sea, perdón, está cobrando cero pesos por esto. ¿Por qué? Porque no se está explotando comercialmente, el canon es muy bajo, 15% nada más, y porque obviamente ahora se tiene que hacer cargo de una obra hídrica de la cual no tiene los fondos ni quiere o si los tiene no los quiere para hacerse cargo. Supongo que quizás sea una moneda de negociación cuando va a negociar Jorge Macri con, yo supongo, ¿no? Dios mío. Cuando va a negociar Jorge Macri la coparticipación, pero hasta ahora no le fue muy bien que le dieron. Hay un tema importante que es dónde repercute esto y quién se hace cargo de, no sé si es una denuncia esto, si llegó a ser denuncia. En todo caso, y a quién le reenció. Jorge Macri salió de hacer, a decir que él no quiere hacer cargo para nada de esta cuestión, él no quiere pagar esa plata. ¿Pero la legislatura tomó cartas en el asunto o no? No, no, porque esto es un, esto es algo que se aprobó en el 2018 y es un contrato o sea, las relaciones entre el gobierno de la ciudad y lo que sería. Obviamente en la legislatura Juan Manuel Valdés lo está denunciando, obviamente se están haciendo pedidos de informe, es un tema recurrente y además si les interesa el tema el diario AR hizo toda una investigación, hasta mandó pedidos de informe, habló con la constructora, porque le dijo, o sea, la constructora dice que yo solo, que si le preguntó a esta firma Anker, ahora supuestamente no existe más, obviamente Caputo y Bauxí se abrieron obviamente de esto porque hay un conflicto de intereses, siendo ellos funcionarios del gobierno nacional pero bueno, la firma quedó a cargo de otros amigos de ellos y claro, le preguntaron la relación porque ahí hay un conflicto de interés, entonces le preguntaron cuál era la relación de Anker con la constructora y la explotación del lugar, ¿me entendés? Entonces Anker dijo que lo único que se encargó es en hacer un fideicomiso con colocación de bonos, de deuda porque ellos son grandes ingenieros de la mecánica financiera que nunca en la vida se vio que un fideicomiso se haga con colocación de bonos, deudas y todo eso, nunca, o sea, no se suele hacer, pero bueno, Anker supuestamente solo se encargó del fideicomiso pero todos sabemos que no es tan así porque Coinsa está manejada, que es una de las constructoras además de BSD, por Martín Macarrón que es una persona de extrema confianza del Caputo. Claro, claro. Bueno, todo queda en familia. Claro, exactamente. Hay que ver si llega a buen término la investigación. Quien se hizo eco también de esta y de otras concesiones de la familia Caputo fue Carlos Pagni en su programa que también lo salió de iniciar a la cosa de un mes y medio. Pero este negocio es un negocio millonario, 40.000 metros cuadrados, oficinas, 250 cocheras, locales comerciales, polo gastronómico, o sea, es una cosa, una mega obra enorme mediante la cual la explotación está a cargo de estas empresas constructoras que en realidad viste que todo es como bueno, yo creo una empresa para hacer una cosa pero en realidad vos estás en la otra y después repartimos las ganancias. Bueno, como funcionan estas personas, ¿no? Que son personas que no piensan en el país, no piensan en el crecimiento económico, solo piensan en hacer negocios. Claro. Y la verdad es que no les interesa si el terreno es de la ciudad, si nosotros estamos pagando la obra hídrica. Tal vez ahora que el gobierno está preocupado por las cartelizaciones de algunas empresas se preocupen por esto. Bueno, el diario AR mandó un pedido de informe al gobierno nacional y dijo que ellos no sabían la relación de Caputo con esto. Capaz que era el cambio de opinión. Bueno, Camila. Que no estaba enterado el presidente. Claro, sí. Te la debo. Sí, sí. Te la debo. No estoy al tanto. Te mando la nota le tendría que haber dicho la primera. Claro. Sí. Es barro. Pero bueno, lean las notas del diario AR porque la verdad es que están muy buenas, es muy interesante todo el análisis que hacen y además es como una nota de investigación donde accedieron a los documentos de ICE, a los informes, se hicieron pedidos de informes, o sea, está muy bien armada la nota y es un tema que lo viene siguiendo el diario AR al igual que el legislador Juan Manuel Valdés, lo vienen siguiendo bastante y lo vienen tratando de sacar a la luz, que me parece lo más importante, ¿no? Esto indica Camila que conseguimos hacer periodismo de verdad y no ese periodismo de vedette como el que exhiben la nata, Majul, cuando se pelean con el presidente o Jorge Fernández Vía. Todavía hay periodismo de verdad, todavía. Todavía. Es una buena noticia que nos dejas Camila, te agradecemos como siempre y a la calle entonces. Iba a decir a la puta calle nos vemos en la marcha el próximo 23. Mañana. Es importante que todos yo ya no sé en qué día vivo. Después del 20 no sé en qué día vivo, ¿no? Mañana, mañana nos vemos. Camila. Mañana nos vemos todos en la plaza. Es importante que estemos ahí bancando la educación pública que es modelo a nivel mundial en todas las ciudades de este planeta. Así que estemos ahí y banquemos la educación pública. Es algo histórico de lo que va a suceder mañana desde el año 1969 que el movimiento obrero nos presenta con el movimiento universitario. Así que estemos ahí bancando y tenemos que defender nuestra educación pública.